Internacional, Siria. Proyectiles caen cerca de Catedral en Siria y dejan muertos y heridos. Disparos de mortero lanzados hacia el centro de Damasco por grupos armados que aún controlan los suburbios del este de la ciudad han golpeado el área del Patriarcado Siro-Ortodoxo en el distrito de Bab Tuma, provocando al menos dos muertos y tres heridos, según informó la agencia Fides. El fuego de artillería alcanzó el 5 de febrero la zona cercana a la Catedral Siro-Ortodoxa de San Jorge, donde un grupo de voluntarios rusos había distribuido recientemente paquetes de ayuda a la población local. Los ataques lanzados contra la ciudad vieja de Damasco son una confirmación más de que a pesar de las proclamas y la disminución de la atención de los medios internacionales, en conflicto en Siria todavía está en curso y continúa afectando también a la capital del país árabe. En enero, los barrios de la ciudad vieja de Damasco, donde se concentran las iglesias y las sedes de los Patriarcados, han sido alcanzados varias veces por los lanzamientos de cohetes y proyectiles de mortero desde el suburbio de Buta. El 22 de enero estos incidentes causaron nueve muertos, en su mayoría estudiantes que salían de la escuela y más de 20 heridos.